En la pista la hierba empujaba y la verde luna nos miraba. Las balas comenzaron a bailar, cada cual era más bruto que empezaba a sonar. Esa música tan rara que nos hipnotizaba. ¿Cómo era? Oh, luna de Vilva, nunca te olvidaré. Oh, luna de Vilva, el viejo cabaret. Oh, luna de Vilva, oh, mi primer amor. Oh, luna de Vilva, tu tiempo ya pasó. No habrá un lugar mejor para tocar el más allá del mundo entero, del mundo entero, del mundo entero. ¡Fue lo mejor!